Yo me siento triste y vacío cuando no estás El tiempo va volando como estrella fugaz Mi único deseo es volverte a abalazar Si regresara el tiempo no te soltaría jamás Ay Dios mío, dile que me extraño y no he dormido Que en cada pensamiento sus besos van incluidos Que cada que amanece la imagino al lado mío Que la quiero de vuelta y ella no es mi brillo Extraño esas veces cuando me hablaba al oído Tal vez la siga amando, tal vez nunca lo he sentido Yo no soy adivino pa' saber lo que hay que hacer La tuve a mi lado pero el tiempo se me fue ¿De qué sirve disculparme? Si lo que hice no se rehace Quiero viajar en el tiempo donde aún yo pueda amarte Solo quiero abrazarte por una última vez Y besarte como nadie la vida lo va a hacer No quiero recordarte porque me duele hacerlo Después de pasado el tiempo aquí sigue tu recuerdo No niego que por ti algo sigo sintiendo Más se volvió imposible, ahora existen solo sueños Extraño cada cosa que tú me hacías sentir Ninguna otra persona la he querido como a ti Mi cora te eligió, no puedo decidir Me tortura este amor, solo me queda seguida Hay veces que yo siento que tú vives por lo mismo Pero yo caigo en abismos donde pierdo los sentidos El tiempo se va rápido, se acaban mis latíos Mi vida mejorará de no haberte conocido Yo me siento triste y vacío cuando no estás El tiempo va volando como estrella fugaz Mi único deseo es volverte a abarazar Si regresara el tiempo no te solitaría jamás